Cansadas de utilizar desodorantes comerciales con sales de aluminio que lo único que hacen es conllevarnos a padecer de ciertas enfermedades en el futuro o también de tener nuestras asilas un poco manchadas. Hoy te enseñaré una alternativa 100% natural con dos ingredientes para que tú en casa prepares tu propio desodorante natural y así evitarás que en un futuro tengas cualquier o padezcas cualquier enfermedad las cuales son producidas por los sales de aluminio y también te ayudará a permanecer las asilas sin ninguna mancha. Así que por favor regálenme esos deditos arriba, esos corazones y recomienden bastantes mis videos. Solo necesitan dos ingredientes, así que empecemos. Para la elaboración de esta alternativa espectacular de desodorante natural vamos a necesitar de 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. Este es el desodorante efectivo, es un gran antiácido para que no generemos mal olor. A nuestras 3 cucharaditas de bicarbonato de sodio vamos a añadirle 2 cucharadas de aceite de coco. 1 y 2 listo vamos a mezclar súper bien debemos mezclar muy muy bien estos dos ingredientes bueno miren aquí les muestro cómo va quedando nuestro desodorante natural debemos de mezclar súper bien si les está gustando el contenido de hoy por favor déjenme aquí abajo desodorante natural para saber qué les gusta el contenido de hoy los saludos son para Carmen Delia Quesada, para Erika Arevalo, para Xiomara García, para María de la Rosa, para Maricera Lu y para Rosmery Olivero muchísimas gracias por todo el apoyo brindado por favor déjenme aquí abajo de qué país o de qué ciudad me están viendo miren miren cómo va quedando espectacular nuestro desodorante lo voy a añadir a este otro tarrito que tengo aquí si ustedes tienen uno más pequeño pues mucho mejor ¿no? lo que pasa es que no tengo más pequeño bueno aquí les muestro si ustedes quieren preparar más cantidad pues simplemente duplican las cantidades que yo les he mencionado ahora debemos llevarlo a un lugar fresco al principio lo debemos de refrigerar ¿vale? para que nuestro desodorante se ponga bien compacto y si lo van a tener luego fuera de refrigerador por favor que sea un lugar fresco porque si está en un lugar muy caluroso pues se les va a derretir y pues queda un poco más complicadita la aplicación ¿vale? bueno aquí les muestro miren cómo queda este desodorante 100% natural yo como siempre le doy un día y lo pueden utilizar como su desodorante diariamente les encantará los resultados así que utilícenos nos vemos en un próximo video